Aleluya Pronto feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede suceder Si de noche o de día más sucederá Una bola hermosa convivir Pronto feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede suceder Si de noche o de día más sucederá Una bola hermosa convivir Bodas con mi rey Cuando venga él Miendo de una gran majestad Con poder y con gloria Él se sentará Hoy quiero ver a mi rey San Lucas doce treinta y ocho dice Dichosos ellos y los encuentran despiertos Y adoramos Señor Y adoramos Jesús Pronto feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede suceder No sabemos cuándo puede suceder Si de noche o de día más sucederá Si de noche o de día más sucederá Una bola hermosa convivir Pronto feliz suceso ya vendrá Pronto feliz suceso ya vendrá Pronto feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo puede suceder Pronto feliz suceso ya vendrá Si de noche o de día más sucederá Una bola hermosa convivir Bodas con mi rey Bodas con mi rey Cuando venga Él Cuando venga Él Y en uno de una gran majestad Con poder y con gloria Él se sentará Hoy quiero ver a mi rey Y al menos te alabo Jesús Y al menos te alabo Jesús Y al menos te alabo Señor Con todo mi corazón